En un solo lapicero puede decirse tanto sobre la historia de una institución o una empresa. O en un solo lápiz nos pueden devolver hace más de dos décadas atrás, recordar aquel instrumento que utilizaban nuestros abuelos para ir a la escuela. Era 1980, esos lápices eran muy comunes verlos. Pero hoy, 2017, ya no salen este tipo. Sin embargo, gracias a personas como José Luis González, tenemos la oportunidad de conocer más de esa historia. Él es nuestro invitado a nuestra sección de Arte y Cultura. Con José Luis nos encontramos un mundo para aprender de la historia, pues tiene una extensa colección de más de 3.000 lápices y lapiceros que nació desde pequeño. De todos tamaños, formas, colores, lemas, de todo se encuentra aquí. Nace cuando hacemos la primera comunión, le hacemos cuatro nietos. Entonces mi abuela le regala un lápiz a cada nieto. Y de ahí lo guardé. Y después, bueno, la historia es que más bien mamá lo usó para hacer algo de costura, no sé, molde o no sé qué. Y entonces, seguro yo le pelé. Y en una que papá fue a San José, mamá mandó a traer otros como para recompensar. Y me trajo un sobrecito donde venían cuatro. Y me dio lástima pesarlos, entonces de ahí nació. Simplemente salió, empecé a guardar esos, ya después alguien le regala alguno más y uno se interesa por comprar otro. Y cuando se percata ya uno está en el rol de buscar. Cuando inicio, simplemente los guardo. No es con la idea de coleccionar. La colección se da cuando uno se percata que ya hay varios. Al principio compré muchos. Ya ahora, la verdad, casi no compro. Solo alguno que sea, que tenga alguna particularidad. Los demás me los consiguen. Lo que es de publicidad, tengo una buena cantidad. Deben haberse cercanos de unos mil de publicidad. De distintos negocios. Y otra cantidad que me han traído de otros países para, exclusivamente para la colección. Ahora, hay mucha facilidad de internet. Uno puede buscar muchas ideas. Pero hace 20 años atrás, no había esa facilidad. O por lo menos para uno que vive en zonas rurales, no había esa facilidad. Entonces, eso me hizo a innovar, a inventar. Y estos muebles que tengo aquí en la espalda, yo los hice. Y esos muebles se ajustan y van atornillados a la pared. Entonces, de esa forma, es fácil mantenerlos. No da mucho problema. En un lugar que no tenga humedad, ni que le pegue el sol. Y básicamente ahí, un cariño de vez en cuando, una limpiada y ahí va. ¿Qué le dicen las personas al ver su colección? Generalmente, la gente le dice a uno qué vago estar en eso. Y muchas veces creí que sí, que era una vagancia. Después me di cuenta que no, de vagancia no tiene nada. Para que usted se haga una idea, colocar esta exhibición así, tiene sus 10, 12 horas de trabajo. Por ser de pieza en pieza. Sus conocidos le regalan más porque quieren mantener una historia a través de la tinta. Me andan viendo así como los particulares. Ya más bien dicen, yo no les traigo porque tal vez usted lo tiene. Y a lo mejor no. Pero sí, sí, los particulares que vean así, diferente, con alguna característica, sí me los traen. ¿Se siente satisfecho con este hobby? Hasta ahora, hasta ahora, porque veo que ya las casas comerciales no están haciendo. Por ejemplo, los bancos año a año hacían. Ya los bancos ya casi no, como que es una publicidad que no es tan exitosa y genera algún gasto para las casas. Entonces, como que ya va a tendencia a desaparecer. Entonces, como hasta ahora es que le he tomado el gusto a la colección. Este vecino de Valencia de Páramo tiene 42 años de edad y espera permanecer con esos recursos por muchos años. Hasta donde Dios quiera, hasta donde sigan apareciendo. ¿Y la herencia para quién? Siempre lo digo, tengo tres hijos. Quien veo que se gane el derecho a que los conserve, porque no es solo tenerlos ahí, es cuidarlos y conservarlos. Entonces, la moneda está en el aire, habría que ver cuándo cae. 25 de noviembre de 1983. Para usted puede ser que no sea una fecha muy importante. Pero para José Luis fue cuando empezó a guardar toda la historia por medio de cientos de lápices y lapiceros.